hoy cocinamos berenjenas fritas crujientes los ingredientes que vamos a utilizar son berenjenas harina sal leche aceite y un poquito de agua todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en un bol vamos a poner un poco de agua y un buen puñado de sal lavamos las berenjenas y las cortamos en rodajas finitas las introducimos en el bol donde tenemos el agua y la sal y las dejamos reposar ahí unos 30 minutos pasado el tiempo veremos que han soltado el líquido un líquido negro que es el que hace que amarguen y han cogido ya la sal del agua las escurrimos bien y las secamos con papel de cocina cuando están bien secas las pasamos por un poquito de leche y después por harina y las freímos en aceite bien caliente esto hará que la berenjena quede muy crujiente cuando hayan cogido un color doradito las sacamos y las dejamos escurrir sobre una rejilla si las dejamos directamente sobre el papel de cocina se quedarán húmedas con el aceite y ya tenemos unas deliciosas berenjenas bien crujientes y muy ricas si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!